Queridos amigos, celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Adoramos a un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Misterio de amor y comunión. Alabamos a Dios que por amor creó todo lo que existe, que por amor se hizo hombre y vivió entre nosotros, y que por amor sigue acompañándonos en nuestra vida cotidiana. Quería detenerme en dos estrofas del Salmo 32. La primera dice, los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Qué importante saber que Dios nos mira con misericordia. Me gusta observar cómo los abuelos miran a sus nietos, el brillo de esos ojos. Mirada tierna, llena de amor y dulzura, que acaricia y abraza a la distancia. Así nos mira Dios. Es tan necesario encontrar espiritualmente esa mirada y allí detenernos. Gracias, Señor, por tu mirada, que sostiene, anima y alegra nuestros días. La segunda estrofa dice, Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Nuestra esperanza es firme, porque esperamos en el Señor. Señor, sabemos que Él es fiel, que cumple su palabra y su promesa. Sigamos pidiendo con confianza. Tiremos de su manto, como la mujer que narra el Evangelio. Señor, te confiamos nuestras necesidades, sueños, anhelos. Sabemos que escuchás nuestras oraciones. Te pedimos derrames tu bendición sobre aquellos que más la necesitan. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre y que tengan una muy buena semana.